Adelante. Gracias. ¿Qué haces? Bueno, tú me estás ofreciendo tu mano y estoy siendo caballero. Te ofrecí la mano para que me la agarres mientras caminamos. Caminar tomados de la mano también forma parte de los besitos. Así le decimos a todo el mundo que somos novios. Además, uno camina así como con un sentido de voz. De pertenencia ante la sociedad y ante Dios. Con eso le grito a todo el mundo que eres mío. Y tú le gritas a todo el mundo que yo soy tuya. Bueno, sí. Somos tuyos. ¿Qué digo? Somos nuestros. O algo parecido, ¿no? Ya. ¿Aló? Hola, Sac. ¿Qué sucede? ¿Qué? ¿Pasó algo? Sí, sí, ya voy para allá. ¿Pasó? Parece que le pasó algo a mi tía. A tu tía o a tu tío. Ana. Mira, la dejaron como que le iban a sacar los caramelos, ¿oyó? Esa pobre muestra tuvieron que lleven camilla, Wilfred. Y aquel sangrarero. Aquel sangrarero regado por todo el piso. Yo me empezó a poner limpiarla yo sola. Ay, te pasaste, viste, y te pasaste. Esa parte se la agregaste tú, porque yo sé lo embustera que tú eres. ¿Embustera? ¡Embustera, Wilfred! Mira, los guatablanques en la ambulancia dijeron que esa mujer no tenía más de dos días de vida, ¿oyó? No, yo te decía una cosa, Wilfred. Ese hombre es un animal, ¿oyó? No, y nos dijo a todos los del edificio que el que nos iba a dejar sin los dientes de enfrente, igualito que le hizo a la tipa. Qué lindo a la tuya. ¿Quién fue contigo, mi amor? ¡Vaya! Vamos, Cardenas, acepta. Tú sabes que esto es un gran negocio, que nos conviene a todos. No, 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 yo no quiero, no, 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 yo no quiero. ¿Qué haces aquí con esa mugre, Greta? Tú no tenías que estudiar, ¿a qué viniste? Yo vine a verlas, no sé por qué tantos gritos. ¿Tanto así te molesto? No, mi amor, usted nunca estorba a nadie. A mi hija no le puede quedar ninguna materia, Maya, ella tiene que sacar 20 en línea. Y a ti te recuerdo, Greta, que en cuanto te gradúes, te vas a poner ese vestido de novia y te vas a casar con Beltrán. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Que quieras que me case para deshacerte de mí. Soy como una tonelada de plomo para ti. ¿Cómo puedo besarte tanto, mamá? ¿La verdad te importa tan poco mi felicidad con tal de salir de mí? La mandó a la clínica, animal. Ella no se cayó en ningún baño, nada. ¡Fue usted que le pegó, cobarde! ¡Ande! Reconozca delante de sus hijos que es un cobarde el que le pega a las mujeres. ¡Cóllate! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Déjalo que me pegue a mí también! ¡Déjalo que se acabamos con esto de una vez! ¡Ande, tío! ¡Pégueme! ¡Pégueme a mí también delante de sus hijos! ¡Ande, hágalo! ¡Ya basta, Ana, basta! ¡Déjalo, no ve que esté nervioso! ¡No lo guste, Peter, Ruth! ¡Míralo, él está mal porque no aguanta la culpa! ¡Esta vez casi la mata! ¡Dígame por qué lo hizo! ¿Por qué? ¿Por qué no le plochó una camisa? ¿Por qué se le quemó la arepa? ¡Ella no es un perón! ¡Es su esposa! ¡La madre de sus hijos, por Dios! ¡Es mi tía! ¡Diga algo, Adrinaldo! ¡Yo lo voy a denunciar! ¡Lo voy a denunciar a la policía! ¡Porque hombres como usted merecen un lugar en la cárcel! ¡Tengo que decirse! La que vino con ideas raras fue ella ¡Mamá, era más tranquila! ¡Tú estás justificando la salvajada que acabas de hacer! ¡Bueno, ya está bueno ya, chica! ¡Quiero que te vayas de mi casa! ¡No, mamá, espérate! ¡No, sacariate, no! ¡Ya te puso a ti y a tu mamá en mi contra! ¡Que voy a esperar que lo haga con Ruth y también! ¡Tú eres la que daña a mi familia! ¡Suéltame! Pero ya me he calado demasiada tontería Así que cuando regrese de la clínica ¡Te quiero ver fuera de mi casa! ¡Tío! ¡Tío, por favor, escúcheme! ¡Tío, yo no soy el problema! ¡Usted es el que necesita ayuda! ¡Tío! ¡Tío! Greta, está subidita de tono ¡No me voy a poner brava y quizás... ¡Brava soy yo, mamá! Yo quiero ser libre, quiero conocer el mundo Y tú me tienes encerrada en una casa todo el día Me estás utilizando como si fuera una gran inversión Porque es que eso es la boda con Beltrán, ¿verdad? Un gran negocio, un negocio de lo más cool para ti Greta, cálmate, no es el momento Piensa bien lo que dices No, abuela, ¿cómo que...? ¿Cómo que me calme? ¡Ay, yo estoy harta, quiero ser libre! Mira, ¿tú sabes qué? No tengo tiempo para tus necedades Vas y le dices a Fermín que te lleve para la casa Porque no voy a tolerar que vengas aquí al bufete A hacer escenitas de niña malcriada ¡Te me vas ya! ¡Te me vas ya! Qué diferente sería todo si me te dieras un poquito Si me escucharas Si me escucharas y si pudiera hablar contigo De esas cosas que una necesita decir cuando se enamora Pero nada, tú no me paras ¿Mi hija enamorada? ¿Cómo que enamorada? Mira, mami Voy saliendo por una señora ahí Que me tiene un tigrito, ¿viste? Vamos a ver si me dan esa chamba, vale Ojalá Porque si una grata más vacía Que lo único que le falta es el letrerito se vende Sí Pero mira, antes de ahí te nos dejas algo, ¿viste? Porque la bebé y yo no hemos comido nada Ay, creo que sí, mi amor, ¿cómo no? Si tú lees lo que ahorita hay Mira Dime una cosa Después que hable con la señora Vengo y la paso buscando para llevarla para la arepera, ¿viste? Muy bien Y bueno, y si me dan la chambita Pido un adelanto ahí Para resolver, pues Chamba, vamos Que ya nada, Miguel, la cuida Para mí siempre ¿Viste por qué se ha hecho este pachulí? ¿Se nunca usa eso? ¿No te parece raro? Mira Mira lo que hay aquí Mira Te dije que los televisores grandes atrás y los pequeños delante Pero es que tú no entiendes, chico Yo no sé para qué carrizo te tengo aquí Si al final termino haciéndolo todo yo Mi señora Ponte pila, pues Numa, yo Yo vine a devolverte esto ¿Pero por qué, Virginia? Debí devolvértelo antes Pero no había podido Es más Nunca debí aceptártelo en el restaurante Y si me preguntas Te digo que considero que no es el momento en mi vida Así como tampoco creo que es el momento en tu vida Porque en este momento tú te estás separando Y Y por Porque yo conocí a tu esposa, Numa Yo hablé con Auxiliadora